hola banda cómo están pues para este logro lo que necesitan hacer es casi al final de la primera misión principal de la historia cuando los terminan de perseguir los villanos sólo tienes que avanzar y subir estas escaleras que ya es por el final para llegar a villalot entonces pasas dejas que cargue un poquito la fase ya te esperas y automáticamente te lo te lo va a dar siguiendo la historia y ahí te lo dio hacia lo desconocido se llama llega a villador y pues sería banda nos vemos cuídense bye